La mayor productora de hierro del mundo y la segunda gran empresa de níquel podría ser la responsable de una de las más grandes tragedias que haya tenido Brasil. Los habitantes de Minas Gerais todavía no le perdonan el colapso de una represa en 2015 que cobró la vida de 19 personas. Hay tanta negligencia que lo mismo que sucedió en Mariana pudo haberse evitado aquí. No hubo alarmas, comunicaciones. Además de los señalamientos por su presunta culpabilidad, lo sucedido en Brumadiño trajo consigo millonarias sanciones en su contra. La justicia federal le congeló cerca de 1.600 millones de dólares para cubrir los daños en la zona y además tendrá que pagar dos multas de 67.5 y 26.7 millones impuestas respectivamente por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y el gobierno estatal. Mientras tanto, se lleva a cabo una investigación para determinar la pertinencia de operaciones mineras en esa zona. La intención es cambiar el protocolo de licencias para esta presa. Los ministerios a cargo lo revisarán. Parece que hay algo con la licencia que no está funcionando. La búsqueda continúa bajo 12 millones de metros cúbicos de barro que cubrieron el área. Hay conocidos, colegas, familiares desaparecidos, personas que no tienen noticias sobre sus familiares. Las compañías de telefonía móvil accedieron a la petición de la justicia para entregar información sobre la señal de los celulares que se encontraban en la región durante el incidente. La operación se encuentra a la espera de un sofisticado equipo proveniente de Israel que ayude a localizar cuerpos que se cree se encuentran enterrados hasta 10 metros de profundidad.